bueno la idea es usando los adoquines vamos a poner ahí esta plancha salchichas hechas por nomi y hay panceta ahumada una picadita mientras se hace todo como están hechas las salchichas carne de cerdo carne de vaca y panceta ahumada adentro y condimentos todo procesado y como hacer el embutimiento con film con papel film y después y después la cocinamos primero un touch de freezer y después la cocinamos con en caldo de verduras y después las sellamos y estas están cocinadas digamos hervidas pero sin sellar y ahora van a ser asadas bueno yo te digo más que salchichas son codeines porque la forma y la forma no tanto sino por el contenido que tiene ahí está la cuestión y después poner ajo cebollita adentro claro todos los condimentos que vengan bueno muchachos una receta más del taller un poco de maicena maicena una receta nueva del taller de corte y corregión qué rico por favor veganos afuera eh lo siento mucho la misma grasita la cocina pero le pueden poner muchachos unos buenos bloques de manteca ahora vamos a agarrar una salchichita y también se le puede poner que me encantaría hacer un par de huevitos y ¡Suscríbete! Bueno muchachos, como siempre una buena cerveza y un buen cuchillo Bloch 78, hasta pronto, gracias a todos ¡Suscríbete!